Hola queridos hermanos, buenos días. Hoy estamos recordando la memoria de San Buenaventura. El jovencito, muy jovencito, apenas a los 17 años ingresó a la Orden de los Franciscanos. Fue muy importante su capacidad intelectual en la formación, a tal punto que se destacó de manera notable en los estudios en teología. Pero por envidia, celos, rivalidades de aquel entonces de sus compañeros, no le permitieron enseñar. Recién, mucho más adelante, luego regresa a París y puede enseñar allí en la Universidad de Francia. Cuando incluso enseña junto a Santo Tomás. Él fue uno de los que, digamos, pudo de alguna manera trabajar en la teología, la filosofía, la espiritualidad, como en un orden. También se lo invoca como patrono de los estudiantes. Así que bueno, hoy podemos pedirle justamente en este tiempo de exámenes, pedirle que nos ayude y nos oriente para que podamos tener esa luz intelectual, para poder comprender los estudios que por allí estemos cursando. En el Evangelio de hoy nos trae una gran oportunidad, podríamos decir así, de presentarle al Señor todas nuestras cargas, nuestras angustias, lo que nos pesa incluso en nuestra historia personal, en nuestra vida comunitaria, familiar, todo aquello que a veces incluso sentimos como, bueno, ya no aguanto más, ya no doy más, en fin. Fíjense, el Evangelio de hoy que nos presenta la liturgia, vayamos al Evangelio de San Mateo capítulo 11, desde el versículo 28 hasta el 30. Dice así, Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré. A mí esta expresión, vengan a mí todos, realmente deja mucho alivio, mucha paz. ¿Por qué? No está diciendo, vengan a mí aquellos que están bien, aquellos que se sienten intachables, aquellos que están en perfectas condiciones en todos los aspectos. No, dice todos, incluso aquellos que están más alejados, tal vez, aquellos que están incluso hasta desentendidos de las cosas de Dios. Vengan a mí todos. Inmediatamente después continúa diciendo, Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Qué hermoso es esta posibilidad que el Señor nos brinde, de ponerle en Él, en sus manos, todas esas cargas, esos pesos que tenemos interiormente. ¿Qué es lo que te pesa en este momento? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que te duele, te preocupa? Incluso hasta te quita el sueño. Ponla en las manos del Señor, porque Él mismo lo está invitando. Finaliza con el versículo 30, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Por eso, en este momento, le vamos a presentarle al Señor todo aquello que, a lo mejor, está dando vueltas y vueltas, tal vez en tu historia pasada, tu situación personal, familiar, comunitaria, alguna herida que todavía, tal vez, no termina de sanar, de cicatrizar, y vemos que todavía sigue doliéndote. Hoy es el momento de presentar al Señor para que te ayude a cicatrizarla y a sanar. Que Dios te cuide, te proteja, y no te olvides de poner en sus manos todo aquello que más te pesa en la vida. Que Dios te bendiga a vos y a todos los tuyos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.